Amor Dejarte que te vayas Me está partiendo el alma Llevas Y con tu adiós te llevarás Todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuando quiera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé Que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debí no haberle dado por completo Pero lo hice por amor Y ahora sé que fue mi error Qué mal Que ya no puedo retener tus intenciones Y que te marchas hoy sabiendo cuánto te amo Pero no sabes cuando quiera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Y que teipas Yo tendré tu đâu No是 Avant-Murra Y que tienes que xudarte cada día de mi existir Y dejo Y que esneten No es tan segura Y que tienes que ir Voy a llorar por ti cariño mío CC por Antarctica Films Argentina